Esta noche con nosotros el señor voltaje, Julio Portio. Esta noche con nosotros el señor voltaje, Julio Portia, Julio Portia, Julio Portia, Julio Portia. Esta noche con nosotros el señor voltaje, Julio Portia, Julio Portia, Julio Portia. Estamos los locos, los filamos de garete. Esto es pa' que los enemys y respeten. ¿Qué pago? ¿Dónde está mi combate? Por ahí están parchaos los fuletes Coge mami, mami, coge fuerte Esto es pa' que logran a mi respuesta ¡Alto, bajo! 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 ¡Hey, hey! Destillo pendiente, me pelas el diente Mi furia es caliente, te pongo de frente Te rozo indecente, tú sientes potente Olvida a la gente, yo soy tú de 20 El que te toca te perrea y te envuelve Cuando te pillo la sangre te hierve Date un trago más pa' que te suelte Dale hasta abajo, mami, llego verte Estamos en la discogata suelta como gavete Estamos en los dos cuando fuimos el garete Esto es pa' que los enemys respeten Estamos en los dos cuando fuimos el garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi combate? Los dos cuando fuimos el garete Por ahí están parqueaos los fulentes Los dos cuando fuimos el garete Coge mami, mami, coge fuerte Los dos cuando fuimos el garete Esto es pa' que los enemys respeten Los dos cuando fuimos el garete Destillo pendiente, me pelas el diente Mi furia es caliente, te pongo de frente Te rojo indecente, tú sientes potente Olvida a la gente, yo soy tu demente El que te toca te perrea y te envuelve Cuando te pillo la sangre te hierve Date un trago más pa' que te suelte Dale hasta abajo, mami, quiero verte Estamos en la discogata, suelta como gavete Estamos a los locos, nos fijo el garete Esto es pa' que los enemys respeten Estamos a los locos, nos fijo el garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi combate? Todos los primos, nos fijo el garete Por ahí están parqueados los fuletes Todos los primos, nos fijo el garete Coge mami, mami, coge fuerte Todos los primos, nos fijo el garete Esto es pa' que los enemys respeten Todos los primos, nos fijo el garete Destillos pendientes, me acuelas el diente Mi furia caliente, te pongo de frente Te rojo indecente, tú sientes potente Olvida a la gente, yo soy tu demente El que te toca, te perrea y te envuelve Cuando te pillo, la sangre te hierve Date un trago más, pa' que te suelte Dale hasta abajo, mami, quiero verte Estamos en la discogata, suelta como gavete Estamos a los locos, nos fijo el garete Esto es pa' que los enemys respeten Estamos a los locos, nos fijo el garete No, 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 no ¡Alcayor!